¿Qué hacemos? ¿Cuándo te vas a parar? ¿Eh? ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Tata, tata! ¡Olivia! ¡Vamos, pincha! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Felicino! ¡Ahhh! ¡Dilo esta mamá dentro de Zeru! Va al revés mamita, vos vas adentro y eso va a apoyar en el piso. Bueno, si te gustó más así. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.